Lente Regional, noticias y opinión. Y nos levantamos a ver qué era y fue que se nos vino el deslizamiento de tierra y nos tumbó las paredes de la casa y nos dejó sin nada y la casa pues quedó sirviendo para nada, no quedó para vivir. Gracias a Dios, pues nosotras las dos no nos sucedió nada, pero la casa no quedó para vivir. Doña Inubia, ¿cuál es el llamado que usted le hace a la Administración Municipal? No, pues yo le, el llamado es para el señor alcalde que por favor nos colabore y que a ver si nos reubica porque la vivienda no nos quedó sirviendo para nada, entonces yo necesito que él nos colabore y nos reubiquen porque no tenemos, quedamos sin donde vivir. Doña Inubia, ¿al seguir ustedes viviendo acá representa un peligro? Sí, claro, no ve que está toda la peña hacia arriba, la palma y toda esa tierra se viene hacia abajo, ya no quedó prácticamente ahí está la casa para que se den cuenta cómo quedó todo. ¿Tienen temor de seguir viviendo acá? Sí, claro, es que ahí no podemos vivir más, no, no podemos, no señor, no podemos volver a vivir en la casita. Muchas gracias a la señora Nubia Arias, quien es la propietaria de la vivienda que colapsó debido a las fuertes lluvias. Soy yo Martínez, informando desde el sector 7 del barrio Triunfo Bajo para Lente Regional. Noticias y opinión. Ron viejo de caldas, nueva imagen, modernas botellas vestidas con impactantes etiquetas, creadas por los que saben y que además hacen honor a la magia del ron que contiene. Ron viejo de caldas, el ron de los que saben. Proyecta la venta a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.